Sí, hemos tenido reunión con la municipalidad, hemos trabajado en conjunto en algunas oportunidades. Bueno, estos cambios, estas rotaciones sirven para eso, para oxigenar y mejorar el funcionamiento de la institución policial. Las dependencias tienen sus respectivos móviles, motocicletas, algunas de ellas, la Comisaría Primera cuenta con una brigada de motociclistas. Estamos dando respuesta, nosotros nos adecuamos al recurso logístico que tenemos y lo vamos a seguir haciendo. La región segunda implica también el departamento de Famatina, los distritos de Mayigasta, Nonogasta, Sañogasta, Anguinán, Famatina, Pituil. O sea, recién tienen dos meses de instrucción, de estudio, todavía no tienen la práctica necesaria, la experiencia, disculpe, necesaria para poder salir a las calles. Eso necesita un tiempo prudencial, que tomen la experiencia. Han hecho visitas a las comisarías, recordemos que son personas civiles, es un cambio totalmente, el 100% del estilo de vida que ellos estaban llevando, haciendo civil y pasar a ser personal policial lleva su tiempo. Y sí, nosotros lo estábamos reclamando, también necesitamos la presencia de ellos, la ayuda de ellos en las calles. Pero bueno, el sector nos dice que aguantemos un tiempito, que ya una vez que tengan su madurez, nos van a ayudar con la presencia policial en las calles. Nosotros no venimos a polemizar con el señor Intendente, nosotros venimos a trabajar y es lo que hemos hecho desde que nosotros hemos llegado a esta regional, estamos trabajando arduamente para la comunidad y para mejorar la vida de cada ciudadano.